Hola, mi nombre es Martin Goldner y soy director de producto de segadoras en Clash. Hoy tengo el placer de presentarles la serie de segadoras más ligeras del mercado, disponible para la próxima temporada con la barra de corte MaxCAD. Un sistema de descarga único y una posición de transporte optimizada y que también a usted le proporcionará una gran satisfacción y eficacia. La posición de transporte de más de 90 grados desplaza el centro de gravedad de la máquina hacia la zona media. De esta forma se consigue, por un lado, un transporte en carretera seguro y, por otro, una buena visibilidad por el espejo retrovisor. Las segadoras traseras sin zapatas internas de Clash se caracterizan por un engranaje doble y un accionamiento de la barra desde arriba. Esto permite un flujo óptimo de material y una posición de transporte compacta. Todas las segadoras traseras disco pueden colocarse directamente desde el tractor en el soporte. No hacen falta apoyos adicionales. El objetivo de este diseño era unar durabilidad y ligereza. Para ello, se han reforzado determinados componentes o se ha optimizado su peso. Así, las segadoras traseras disco están en su elemento no solo en la llanura, sino también en laderas. Una marca roja indica cómodamente la altura adecuada del brazo inferior. El seguro antichoque integrado permite a la segadora esquivar obstáculos. El tramo de accionamiento se inicia con ejes Cardam-Watershed de última generación, de bajo mantenimiento y sin cadena de seguridad. Después continúa con la fuerte transmisión por correa, que amortigua las cargas punta y puede tensarse sin herramientas. Esta propulsa el engranaje doble que, a su vez, acciona el primer disco segador de la barra de corte. Como pueden observar, la accesibilidad es primordial para nosotros. Todas las segadoras traseras disco van equipadas con la barra de corte MaxCut, de probada eficacia en todo el mundo. En determinados países también hay disponibles cuchillas atornilladas. Además, destaca, entre otras cosas, por la bandeja de la barra con forma ondulada y los patines deslizantes con efecto túnel. De esta forma se consigue una calidad de corte perfecta y un forraje limpio. El tramo de accionamiento está diseñado para su aplicación en todo el mundo y permite una gran variedad de posiciones de trabajo, desde la más baja hasta la más alta. El motivo de la extraordinaria ligereza de nuestras máquinas es la denominada descarga del centro de gravedad. El gran muelle se integra en el centro del vestidor, con lo que la línea de fuerza pasa por el centro de gravedad de la máquina. Mediante el apoyo interno y externo, la fuerza se distribuye de forma uniforme a la barra de corte. El pequeño muelle interno descarga adicionalmente el accionamiento de la barra de corte. Nuestro sistema único de descarga del centro de gravedad traslada las ventajas de un enganche central a los modelos de enganche lateral. Y, por supuesto, tampoco nos olvidamos de cuidar los detalles en los modelos pequeños. El borde exterior del peto protector está provisto de un estribo adicional. Los puntos de giro del estribo de apoyo conservan su movilidad, incluso con el paso de los años, gracias a los discos de latón. El peto protector, por su parte, está fijado con tornillos de acero inoxidable. Naturalmente, también ofrecemos modelos con un ancho de trabajo de hasta 3,40 metros, lo que conlleva posiciones de transporte aún más elevadas. También en este caso se hace especial hincapié en la ligereza y la durabilidad. Estos modelos incluyen también las funcionalidades anteriormente mencionadas, que se han adaptado a los ámbitos de uso de unos anchos de trabajo más grandes. Las funcionalidades que les hemos presentado sientan nuevas bases en materia de resistencia y durabilidad. Ponga a prueba la disco. Gracias. 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 Gracias.